Bien, hoy en una jornada muy pero muy especial, acá con la visita de la autora del libro El Duende Julián, Isabel Zelaya, que hoy nos visita a los cuartos grados. Es una experiencia única e inolvidable para los chicos y acá muy pero muy agradecidos con Isabel que se acercó, que nos hizo, nos contó un poquito de la historia de este libro, cómo es que ella lo pensó, nos contó sus vivencias, hermoso, también tuvimos una función de expresión corporal, les hizo la promesa del niño lector, tuvieron también títeres, muy hermoso, y nos trajo al Duende, que es los chicos que esperaban también. Muy bien. Bueno, hablamos con Isabel, autora de este libro, y veo, bueno, vinculada al tema literario desde siempre. Exactamente. Yo he sido directora, docente, y disfruto en visitar las escuelas, y en este caso la Escuela Provincia de Tucumán, que tengo una gratitud tremenda porque los niños realmente han leído de maravillas. Y si una escuela logra formar chicos lectores, con seguridad que está cumpliendo muy bien su función. Y les traje el personaje infantil, que es el Duende Julián, un personaje de la mitología. Este duendecito no tiene manos, pero es como si fuera cualquier niño, es capaz de hacer de todo. Están los personajes dentro de las distintas narrativas, y de casualidad también hay una señorita Romina dentro de la historia, y acá en esta escuela también hay una señorita Romina que le mandamos nuestro saludo. Y bueno, y gracias a los niños por tanta calidez y por el entusiasmo que han puesto esta mañana para recibir a una escritora humilde que solamente disfruta con contar cuentos a los chicos. Está muy bien. Y usted como escritora, y fundamentalmente como docente, es importante revalorizar el tema de la lectura en los chicos, ¿no? Algo que en los últimos tiempos se había venido dejando de lado. Exactamente. Y aprovecho la oportunidad de decirle a todos los papás de esta hermosa ciudad que el niño que lee es un niño que triunfa en sus estudios, en el secundario, en la universidad. La persona que lee triunfa en la vida, porque al leer puede aprender a resolver cuestiones que de otra manera no podría. Así que le metamos con la lectura, vamos con la lectura todos los días. Esa es la promesa que hicieron los chicos hoy, a leer desde ahora y para siempre todos los días. Muy bien. Bueno, la dejamos seguir firmando. Vemos que tiene muchos lectores ahí a la espera. Sí, gracias. Gracias a toda la gente del Libertador y en particular a las maestras, personal directivo, docentes y niños de esta hermosa escuela.